El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Estrella Televisión. Estrella Televisión. Estrella Televisión. Responde sugerente. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias. Luego de inspeccionar un vehículo que dejaron atravesado en la vía Quibdó Medellín, las autoridades confirmaron que no tenía ningún tipo de explosivos en su interior, así como inicialmente se creía. Este vehículo, ubicado en la vía Quibdó Medellín, interrumpió el flujo vehicular por varias horas la tarde del lunes 17 de marzo. A la altura de la entrada de San Antonio de Chó, unos fascinerosos paran un vehículo tipo camioneta marca Dimas, le dicen a su conductor que se baje del vehículo, que se aleje y tome dirección hacia Quibdó. El señor se baja, toma dirección hacia Quibdó, ellos atraviesan el vehículo. Luego de varias horas de verificación por parte del grupo antiexplosivos de la policía, se pudo establecer que no contenía ningún explosivo, que únicamente se había utilizado este medio para intimidar a la comunidad. Desde el día 18 de enero no teníamos ningún evento sobre esta vía, permanecemos todas las tropas de la Brigada 15 en el Chocó, dándole tranquila movilidad a la población civil. El coronel Yepes resaltó la reacción de la ciudadanía que de inmediato dio parte a las autoridades y que respondieron por vía aérea. Hasta el momento se desconoce la autoría de este evento intimidatorio. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. Red Nacional de Veduría se encontró graves hallazgos en las pasadas elecciones en el departamento del Chocó. Según el organismo de vigilancia, se evidenció que solo en Bojayá los muertos votaron. Con estos dos certificados de defunción expedidos por la parroquia de Quibdó, Pablo Bustos, presidente de la Red Nacional de Vedurías, hizo la denuncia al demostrar cómo los dos ciudadanos aparecen votando en Bojayá pese a estar muertos. A parte de las ya demostradas dos personas que votaron en Bojayá muertas, existe otra lista de cerca de 20 que estamos investigando. Adicionalmente, irregularidades en otros municipios como Pizarro, Alto, Medio, Bajo Baudó y Río Sucio están siendo investigadas, incluyendo la propia capital del departamento de Quibdó. En este video se muestra cómo una de las bolsas donde se depositaron los votos llegó abierta a los escrutinios en la misma población. Otro de los casos es el de este hombre que se desplazó de Bojayá a Quibdó desde la masacre y dice que el día de las elecciones del pasado 9 de marzo nunca votó en Bojayá. Estaba aquí en Quibdó. No pasó más nada porque yo no sé. ¿No fue a Bojayá? No fui a Bojayá. La última votación que yo he votado fue en el 2011 para la alcaldía y no he vuelto a votar. El delegado del Registrador Nacional en el Chocó, Rafael Rojas, dijo que será la comisión escrutadora la que resuelva este tipo de denuncias. Si la reclamación fue presentada dentro de términos, estudia. Si fue presentada fuera de término, deberían excluirla por extemporánea. Y si fue presentada dentro de términos, ya ellos sabrán qué hacer si excluyen la mesa, si no la excluyen, de acuerdo con la documentación presentada. Si es competencia de ellos estudiar ese tipo de reclamaciones o no, si está dentro de las causales del artículo 192. Son dos los candidatos de la U que aún se disputan la segunda curul para el Chocó en la Cámara de Representantes. Cristian Cuesta García, CNS Noticias. Y mucha atención porque continúa el drama en el Hospital San Francisco de Asís. René Baloyes, presidente del sindicato del AMTOT, manifestó que los trabajadores del Hospital San Francisco de Asís se oponen a los procesos que adelanta el actual interventor del hospital, pues les adeudan salarios. Que desde el año pasado hemos venido haciendo seguimiento a cómo ha sido el comportamiento de los ingresos que ha obtenido el hospital y cómo ha sido la reinversión para que le llegue a los trabajadores. Nos encontramos con la sorpresa que en el mes de diciembre el interventor recibió más de 4.275 millones de pesos. Y para esa fecha a los trabajadores de planta les abonó el mes de noviembre y la prima de navidad. Y a los contratados les abonó el mes de septiembre. Resaltó que tras una revisión de los recursos que han entrado al hospital en los últimos meses, pueden asegurar que sí hay cómo pagar. La decisión que se tomó en la reunión fue de que vamos a instaurar nuevamente otra acción de tutela para demostrarle a la justicia de que aquí vienen entrando recursos, pero que no le están llegando a los trabajadores. Por su parte, el gerente en intervención del hospital ante este hecho, expresó que decidió abonarle a quienes más meses de servicio se le adeudaban. Nosotros pues ayer le dimos respuesta a ellos que en vista de que nosotros tenemos una situación, de que tenemos unas dificultades con el recaudo que ya hemos venido normalizando, pues así le vamos a ir dando cumplimiento a cada una de las obligaciones económicas que tenemos pendientes. Por otro lado, aseguró que la situación del hospital ha mejorado y que el propósito es entregarlo al departamento en las mejores condiciones. Nosotros empezamos con una serie de dificultades porque nosotros no recibimos ninguna ayuda ni del gobierno nacional ni del gobierno departamental y solamente el hospital pudo sacar adelante la prestación del servicio de salud. Hemos venido mejorando gradualmente, paulatinamente, hemos garantizado el servicio que es lo más importante, que cada uno de los usuarios que llegan al hospital se van atendidos y contrasta pues que la realidad del hospital anteriormente, antes de que no estuviéramos operando directamente, pues contrasta con que antes acá la gente tenía que traer pues cada uno los insumos para que pudiera ser atendido, pero esta situación ya hoy en día es distinta y lo que solamente le pedimos a la comunidad y a los empleados en general que entiendan la situación del hospital y que requiere de un poquito de tiempo para poderlo sacar adelante. De esta situación solo queda esperar que no se vea afectada la comunidad en la prestación del servicio. En CNC Noticias hacemos seguimientos a las obras que por estos días adelanta la Administración Municipal. Esta semana hemos tomado el tema de los trabajos que viene realizando la Alcaldía de Quibdó como una medida de garantizar el cumplimiento de las obras. A través de la Alcaldía, en cabeza de la doctora Zulia Mena, estamos trabajando al programa de la Minga Social pavimentando algunas vías de los sectores o barrios de la comunidad. Entre esos estamos en estos momentos terminando el pavimento del sector Los Lirios en el barrio Jardín. Comenzando con la adecuación de la Alameda Reyes con una duración de seis meses, tema que ha generado mucha controversia y otras acciones en algunos barrios. Nosotros en estos momentos venimos adelantando trabajos de mucho impacto en la comunidad. Uno muy importante y muy esperado por la comunidad es la construcción de la Alameda, de la calle 26, que va desde la segunda hasta la carrera 33, exactamente hasta el sector del rompo y de las margaritas. En el barrio Jardín, en el sector Los Lirios, nosotros ya estamos terminando, en estos momentos estamos terminando andenes del sector. Yo creo que en dos semanas, en dos semanas estamos entregando este sector. La Secretaría de Infraestructura aprovecha este medio para realizar un llamado a la comunidad a tener paciencia con la ejecución de las obras. Toca recordarle a la comunidad que los grandes cambios generan incomodidades, pero todo eso es por el bienestar de la misma comunidad. Y eso es una muestra de que estamos haciendo la tarea. La población quiddoceña tiene el deber más importante en el desarrollo de estas obras y es la veeduría ante el cumplimiento. Para contribuir con la cultura ciudadana de mantener limpia nuestra capital, la Universidad Tecnológica del Chocó convocó a una jornada de limpieza este 21 de marzo. La Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, en su estrategia de generar conciencia ciudadana en el cuidado del entorno, organiza para el 21 de marzo una jornada de limpieza. Hemos coordinado con el secretario de Educación, el padre José Oscar Liscano, él nos asignó a todos los coordinadores de los colegios y con ellos hemos organizado la campaña. Diseñamos la campaña para que sea una limpieza general en todo el municipio, en la cabecera municipal en Quibdó, donde cada colegio se va a vincular a hacer la limpieza interna con los cursos más pequeños, de sexto a octavo. Y de noveno, once y décimo van a hacer la limpieza externa en toda la zona de su área de influencia, es decir, en los barrios donde están ubicados los colegios. A esta iniciativa se vinculan diferentes organismos, entre ellos la alcaldía y el sector educativo. Hemos invitado también a los presidentes de acción comunal de cada uno de los barrios para que acompañen a los estudiantes, a toda la comunidad, a la policía que esté acompañándonos también, a los estudiantes, la defensa civil, la Cruz Roja, a todas las instituciones que nos puedan acompañar. Las otras universidades también se vinculan, hay otras organizaciones gubernamentales que también quieren vincularse a esta campaña, los invitamos a todos. Nosotros, el sector de la universidad, vamos a estar limpiando desde nuestra sede hasta la calle 24 y de ahí en adelante cada colegio va a acoger todo su sector. El llamado para los habitantes de los diferentes barrios es a vincularse en el cuidado de la ciudad. Ahí es muy importante que la comunidad, que la ciudadanía se vinculen y que no dejen solos a los muchachos, a los estudiantes y que los acompañen, que los apoyen. La idea es que estos muchachos que son una semilla para que crezcan con esa conciencia de aseo y de limpieza y de sentido de pertenencia puedan vincular a la comunidad, los inviten para que no boten la basura en el piso, para que enseñen a recoger la basura, a organizarla en bolsa, a sacarla el día que pasa el carro de la basura, a no ensuciar más la yesca, a ver cómo recuperamos nuestra yesca, el río Atrato y todas esas cosas bellas que tenemos en Quibdó. Y en CNS Noticias hacemos una pausa comercial, pero ya volvemos con más información.